Mira el último tuit de Hoxie. No quiero, no quiero que Hoxie me decepcione otra vez. Volveré a hablar de anime pronto. No, Hoxie, ni te molestes. ¿Por? El piccolo con el móvil. ¿Qué? ¿Qué pasa? Es mi foto de perfil. Está God. Buenísima foto de perfil. Buenísima, ¿verdad? Muy chingón la foto de piccolo. ¿Le dices Hoxie por privado? Sí, yo a todos los llamo por sus nombres de creador y todos me llaman por mi nombre de creador a mí. O sea, no hay una verdadera amistad entre los streamers. Colo basadísimo. Padre Vol. Yo les llamo Darkrai, no Juan. Efectivamente. ¿Tu padre que tiene foto de WhatsApp? Pues una foto de él con mi madre. Bien romántico. Un año esperando a que lo admitieras. Mi madre me llamó Juegoxi. Perico diciéndole Juan Z. ¿Cómo que no te llamas Darkrai del castillo? Como en la Rombu. ¿Cuándo un aniversario del meme que te hizo famoso? ¿Cuál de los dos? Recuerda que yo soy tan jodidamente influyente que tengo dos memes virales, no uno. Estamos creando cultura, recuérdalo. Siempre, siempre, siempre. No soy gay y el futuro del arte. Y hubo uno que casi, casi, pero no llegó. Este cuando dije lo de a mí Shingeki me dio más emociones que cualquiera mujer, tal. Ese casi tenía todo para volverse medio viral. Y vi varias parodias, incluso a gente diciendo eso con otras obras. Pero no, no llegó. No llegó. Fue como un... Ay, pero no. Las embarazadas. Las embarazadas. Nadie me funa por esto. Nadie me funan por decir que One Piece es mierda. El de cogerse las embarazadas y todo buen nivel. Y fíjate que no es un fetiche que aquí se promulgue demasiado. En buenos tiempos tu Prime. Era más joven. Ya sabéis. Te puedes hacer una buena pasta con Gravity Falls. Es muy popular y Perico. Ya se la vio. No te la puedes robar. Cuando yo quería ver Benten y Perico fue más rápido. Está rico coger con embarazadas. ¿Qué dices? ¿Pechuga? Pechuga. ¿Puedes confirmar? Qué bueno que en las embarazadas no se hizo viral. Era hacerle publicidad también al morao. Eh, al Purple Dead Redemption. Déjalo en paz.